Que hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y si, esto Bueno, Warhammer, Verteam, Vide, Vermintide, episodio final, si Dios quiere Aunque vi por ahí que si te suscribías a no sé qué te regalaban el DLC ¿Dónde hay que qué? Twitch Prime, no vamos a hablar No, Prime no es, Prime no es Prime no es porque Prime lo tengo yo y lo miro y... No es el Prime, no es el Prime Bueno, hoy falta Corei porque su ordenador ha explotado Y había dos opciones que era o esperar a que se lo arreglaran Que no O grabar hoy y olvidarse de este juego Así que vamos allá al episodio final Así que, por eso ¿El DLC cuánto valía? Demasiado El DLC me parece que era 16 ¡16 pavos el DLC! ¿Cuánto te ha costado la cartera, Josema? 20 euros Pues eso Bueno Pues eso Pues eso Oye, pero escúchame, he necesitado una cartera ¿Cuánto te crees que cuesta una cartera? ¿Y te has tenido que ir a comprar una? Pues no sé, a mí me costó 7 euros la mía Pero porque la tuya es puta mierda y la mía es específica de algo Muy cara Específica de muy cara Ah, bueno, ya que me compró una ¿Qué coño es el tío este? En vez de la elfa está el caballero Está el caballero este Vamos a ver qué tal va esto Marcus Kruger Kruger Esta ya no la he hecho Esta es lo mismo que yo no he hecho Esta no la has hecho No, y la siguiente tampoco Menudo jugador de mierda eres, ¿no? ¡Hola! Buenas tardes, caballero ¡Pero se me cago en tu puta madre! ¡Ah, por la rata! Las ratas esas mueren Buenas tardes Ah, ya tengo un verbaje de estos Buenas tardes ¡Oh! ¡Pero que seas cabrón! ¡Oh! Ahora que estoy con el lore del Sekiro Voy a esquivar mucho más O sea, bloquear Arriba Arriba hay uno, compañeros ¡Ay, no! Hostia, ¿es esto el que está ahí? ¿Con las tenemos? Oh, ya, ya Madre mía, ahora quiero bloquear los ataques Es que Sekiro solo va a desbloquear ataques Eso lo he visto Yo me he visto hasta el segundo boss ¡YENO! Es una pasada Es una pasada de maldito juegazo Yo me lo quiero comprar Cuando... Eso, no me he visto mucho No me he visto De lo mejorcito que hay A la altura de cualquier juego Souls También he visto Que al parecer es jodidísimo No, es mucho más Es más complicado, ¿eh? Bastante más jodido Por lo que he escuchado A ver Chicos También es que... ¡Eh! El otro También es que... No es... No es un Souls O sea, desde luego no es un Souls Es más... Es más difícil Porque aquí no puedes jugar como tú quieras Tienes que jugar como el juego te obligue ¿Y eso? Pues que... Pues que no hay... En el Dark Souls Pues tienes más armas Tienes... Puedes esquivar Puedes intentar parar el golpe Puedes intentar... Los enemigos dejan más huecos Los enemigos dejan más huecos libres Más... Zonas donde poder moverte De un lado para otro Pero aquí no Aquí es como... Tienes que jugar según las reglas del juego Y si no te vas a... Y no teotras como una mierda ¡Chumanda! Ya veo eso Bueno, he visto que al parecer también hay como estilo Bueno, entre comillas... Entre muchas comillas Nah, se cambia básicamente el arma mágica Pero... Es que es situacional O sea, no... Sí, pero me refiero que también he visto que al parecer hay puñetazos Madre mía, como mete de hostias el enano También... Josema, cállate Estamos hablando de los mayores Eh... Sí, hay una... Se puede Se puede cambiar Pero ese es un ataque muy especial también El ataque de puñetazos ¿Dónde estáis? Eh... El que no está es... No, no, soy yo Pero que me he ido hacia otro lado pensando que era por ahí Creo que me he botado la vuelta entera Sí, un poquito No, te vas a botar a este Alto, desgraciado Desgraciado, David ¡Ah! ¡Zorra! ¿Qué? ¿Qué te has inventado? ¡Tú, a otro! ¡Un petardo! ¡Ay, que el fuego quema! ¡Buah! Increíble Años de evolución y Josema, de pronto, el fuego quema Ya está, ¿sabes? ¡Uh-huh! El fuego quema y la lava más Me tendría que haber cogido una... Una de... Un arma larga Pues sí En cuanto puedas Hazte un regalo y cómprate el Sekiro Porque... Eso sí, lo que digo Es que no es un juego O sea, no es un juego que todo el mundo se pueda pasar De hecho, mucha gente está Quejándose de... Sí, eso he visto De que muy bien A ver A ver Es difícil Pero también... Bueno, con cualquier juego de... Hay bosses que... Pero es por... Pero es por los bosses ¡Ay! ¡Que me lleva! Pero es por los bosses A lo mejor hay... Los bichos normales... No, los bichos normales no valen para nada, ¿eh? Pero ninguno Hay muchísimo miniboss Y un poco una cosa mal Que es que están reciclados todos Cualquier miniboss que te enfrentes Te va a enfrentar dos veces contra él Cualquiera Todos están reciclados O sea, no son obligatorios No son obligatorios Algunos sí Pero la mayoría no son obligatorios Pero los que sí que son obligatorios Están reciclados Y los que no también Entonces ahí me parece un poco mal Pero oye, yo qué sé Es gratis Podrían no haberlos puesto Sí que se nota que al final del juego Está un poco menos cuidado En ese sentido en el cual De pronto ¿Sabes? De pronto Este boss que te encontraste hace un montón En un sitio así lógico En un sitio guay De pronto está ahí bajo una cascada En una zona que no le pega para nada Pero bueno El mono No, no El mono es un jefe de los grandes El mono va, ni idea He visto que hay algún bicho A un boss grande Sí lo he visto Ese es el José, además ¿Sabes que el mono Dicen que es el peor juego Del peor boss del juego? Porque es más chungo El más chungo del juego Dicen que es el mono Pero no el mono en su segundo No el mono en el segundo combate El mono en el primero Es que tenía pinta de jodido ¿Y eso? ¿Qué hacía? Que hacía movimientos súper raros Sí, sí, sí La primera fase Era un maldito bicho Muy feral Muy bestia Entonces era muy difícil De dictaminar Lo que iba a hacer La segunda Es Llegas tan hecho mierda Que es un horror Mira aquí Hablando errores Aquí hay uno Ah, vaya Buenas tardes Ey, que me ha cogido Que me ha cogido Que me está cubriendo No Fuera, ¿qué he dicho? ¿Con reyes de los vengadores? Venga, chicos Que me lo estoy pasando yo entero Es que a ver Lo hice al enano Que meto unas hostias Como es pequeñito Tampoco le dan Adentro chupito Así le puede dar a las partes Buenas tardes Me cago en la hostia Que no me lo he cogido No Hola Hostia, cuidado con este Cuidado con este Ya, ya, ya Que poco nos habíamos dado cuenta De este hombre Este te quita todo el bloqueo Y la del veneno La del veneno ¿Cuál ha sido? El veneno de la araña Y en la segunda fase ¿Qué hace el moro? Es que no te lo puedo No te lo puedo No, no, no No se lo cuentes Si se lo cuentas Es un spoiler Es un spoiler tremendo No se lo cuentes Ah, vale, vale Por ejemplo Un combate que sí que he visto Que he visto Que es jodidísimo Es de un samurái ¿El del arco? Sí, creo que es el del arco Ese es ¡Aguila, hostia, ángel! ¡Déjamelo! El horror Y sin asin Ese es Genichiro Genichiro es el horror El que más me costó Sí, el que más me costó Hasta ahora Porque ahora estoy contra el boss final Y también no le he dado No he dado tantas veces Pero también es horroroso Más que el perseguidor No creo que me le cuesta Es gracioso porque a mí El boss De todos los Que más me ha costado Ha sido el perseguidor El seguidor Tenía su miga Sí, pero Es que era incapaz ¿Sabes cómo lo maté? Con la guarra ¿Sabes las ballestas? ¿Claro? Ah, no, hombre, claro Eso yo lo hice No, yo el perseguidor La primera vez La única que es obligatoria Confieso que también Lo maté con ayuda Y lo que hizo mi amigo Es usar la ballesta Yo no tenía ni idea Que eso existía No, mira, yo Fueron los primeros 25 intentos Fácilmente Dándole de hostias Y no le bajaba de la mitad Hasta que me di cuenta De que estaba la ballesta Que eso Espera Ya, pero es una cosa Que al principio No se ve mucho Eso eres tú Ah, no, ese es el otro Venga, vamos a hablar De una cosa Que no tenga que ver Con Dark Souls Para que José más este Pueda hablar de algo Ah, déjame con mis hachos Y con mis muertos A ver si sacan ya el Hightail A ver si sacan en qué ¿El qué? A ver si sacan qué Ah, Hightail ¿Qué lo ves? Ah, el Minecraft Guapo El Minecraft Hecho por la comunidad El Minecraft bonito Sí, es que Madre mía Joder, si son todos los mods Bueno, no es Minecraft ¿No? O sea, no No, no, no Es otro juego El periódico Está hecho por los Mathmakers Los modders Creadores de servidores De Minecraft Es Literalmente Todo el mundo Todo la comunidad De Minecraft Gente importante Se ha juntado para hacer Taito Dejadme la puerta a mí No hace falta nada más Ojalá salga un gordo de esos Ojalá y haga plop Y a tomar por culo enano Pero si son unos cabrones Lo sabéis Que se escuche Pero bueno Esto tiene pinta De que es una de las fortalezas De los bichos del caos A ver Tu lore El lore aquí no Por cierto El lore de Sekiro Es bastante sencillete ¿Sí? Sí No se han comido la cabeza Bueno Tampoco se van a Mira Blandir José me habla José me habla Haz algo útil Blande eso Voy No me falta comer La cosa A ver Sí que es verdad Que no es una historia Que a la primera Vayas a pillar Seguramente Pero aún así Ya están todos muertos Parece que en Sekiro Es todo mucho más Como esto es así Créetelo Sabes En el resto En el resto Es como Todo tiene su explicación De lore No sé qué Aquí es como Esto es así No tiene más Misterio Porque también Como bebe un montón De la mitología japonesa Pues como Ya está ¿Hay algún kiubi? ¿Algún? ¿Algún kiubi? ¿Algún? Un kinobi Kinobi No kiubi Los de los zorros de nueve colas No sé qué es un kiubi Ah ¿Zorro de nueve colas? Ah ¿Zorro no? No ¿No? ¿No es ninguno? Qué raro No Pero si hay un mono De esos de la nieve No Ah sí Eso sí De los de Waterman Ah que sí Ángel Sí Esos son demonios De Demonios suyos Hay un montón de demonios Por donde vienen Por donde vienen Au Pero creo que esto es la arena Esto me parece que es una arena Esto es el mercado Estoy diciendo Buah Ya nos hemos matado Ya nos hemos matado No Pero nos matamos Nosotros Claro ¿Qué? Chicos Chicos Aquí hay algo Aquí hay algo ¿No? O esto es bueno O esto no ¿Esto qué? Ah no Ah eso no es nada Lo quiero Ah vale 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 Me llevo el barril Ahí lo iba a llevar yo ¿Por dónde? Por donde muere gente ¿No está el barril? ¿No está el barril? ¿Eh? ¿He pechado el barril? Pues se ha petado ¿Lo has tirado? No Al final no lo he petado Era pues Ah pues lo ha petado Alguien Pero el barril no está El barril no está El barril se fue El barril se fue Uh Este es gordo ¿Cuál? No 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 Que me había equivocado Lo que pasa es que Para mi todos son gordos Me voy a callar ¿Qué tienes que decir? Dilo chula Dilo Me voy a callar ¿Qué tienes que decir? No 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 A ver si tienes huevos Esto me parece que ¿Cómo está la guacha? En casa A catarrar Oh A lo mejor A lo mejor A lo mejor Te la chupa Y estornuda por la polla Joder Hostia Hostia Que es un elegido Baja Baja Este Este no es el de Hostia Que me van a la puta Este tío Este es uno de los que se cargó De los señores Este tío no es el que sale en la intro del juego No, este no es Si fuese ese estaríamos muertos Automáticamente Ay que me ha tirado el hacho Me cago en la puta que está por detrás también El de la intro del juego Es como este Pero Pero que He escuchado 20 veces No sé qué Más guapo No, no El de la intro del juego El de la intro del juego Es como este Pero 20 veces Pero Pero tío Pero 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 Que Me he matado A los Voces del Sekiro No es nada para mí Dale 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 Te bloqueo Le he bloqueado Te gusta que te está cogiendo Vaya Que le ha matado Que le ha matado Que le ha matado El gitano Este Si Ya Dale 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 Ya está Ya nos vamos Eh Vaya Esta Esta M***** Los de Los Había Espera Espera Ven Ven Mira 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 No José ma ahí te quedas jose ma ahí te quedas Es tu culpa no nos vamos a arriesgar a que ocurra No seáis cabrones la culpa ha sido cien por cien tuya Vuestra puta madre La culpa ha sido cien por cien suya todo lo hemos visto Es que se ha tirado el otro y yo iba detrás Pero es que es eso yo que tal pensaba digo hostia como sea este Ojalá no sea ángel El campamento de erra Cuantos actos quedan entonces? Nada solo queda un nivel Queda un nivel Me estas diciendo que cuanto lleva el directo ángel? No se quince minutillo menos Pues aquí les hacemos el modo y pipi ya que estamos a mal entrenados Cuando nos pasemos el siguiente nivel ya ponemos el modo de la fantasía Vale vale hostia espera espera mira Yo ya tenemos para la Yo ya tengo para pillar la siguiente clase Voy a probarla a ver Yo ya tenía hace rato pero es que me parece muy Otra clase jose no son tres clases nada más Pero es que yo tenía dos yo solamente tenía dos ahora mismo Madre mía no habéis hecho una puta mierda mira Mata a élites y especiales Oyo muertes cuerpo a cuerpo Daño infligido daño a monstruos Tiros en la cabeza Tiros en la cabeza pero si tu no apuntas Si tienes mando Creo que este juego tiene un pequeño El problema esta tiros en la cabeza Con que si voy a melee Has disparado algo en algún momento del juego Josema El hacha atacar con el hacha nada más Eso se considera tiro en la cabeza No lo se Mira este personaje muera mucho A ver si acabamos pronto esta bastante bien Porque voy a poder terminar el trabajo rápido Y hacer Sekiro luego Que no hacer Sekiro hoy hombre Que no voy a hacer Sekiro hoy Que no madre mía Te digo a ti que si Que debe pasármelo Un momento Mirar el personaje que llevo En verano haré la segunda run La segunda run A ver que tal Si esta vez irá por el otro final Y tal ya leyendo guías Me haré todas las misiones y tal Madre mía Ah que no tengo Ostia que no le he puesto talentos Al bicharraco Tipo corpulento Tipo corpulento Golpear a un enemigo permite acumular la bonificación de daño El daño aumenta un 10% y se acumula 3 veces Escuchame Rompe y rasga Cazador de trofeos Golpear a un enemigo permite acumular la bonificación de daño El daño aumenta esto es lo mismo Otra vez Ah no que estoy leyendo El equipo ya soy Aumenta tu salud un 25% Aumenta la tasa de golpe crítico en un 5% Aumenta el rango de esquiva en un 20% Bah a mi que me Yo lo paro con el pecho La salud El daño de un solo ataque se reduce A 10 de daño Con la mitad de su valor original Lo que sea más elevado Esta velocidad de movimiento en 15% Cuando Bardeen es el último héroe En pie eso no va a pasar Los golpes críticos hacen que los enemigos reciban 20% más de daño Durante un corto periodo de tiempo No se acumula con otros efectos similares Y esto se llama heridas incapacitantes Me gusta Pero ajeno al dolor mola también El daño de un solo ataque se reduce a 10 de daño O la mitad de su valor Heridas Como hago un arma nueva Fabricación Fabricación Le das al siguiente Forjar objeto Ahí Y si eliges el tipo de objeto que quieras Te puede salir mejor o peor Ah vale Osea puede salir peor no? Correcto Pero eso vaya ya Quiero que me salga mejor Si pero eso ya No se puede Bueno Tengo 21 intentos para que salga una huella ballesta Vaya es una mierda Ahhhh Hay que hacer la ulti de esto Una explota dañando a los enemigos cercanos Y agotando toda su sobrecarga Espera que este tío funciona con sobrecarga para... Me están saliendo cada vez mejores Me están saliendo cada vez mejores Va voy a hacer una de las armas Voy a hacer ya cualquier arma o lo que sea Porque ya como no vamos a jugar mas Es que voy a salir un arma buenisima A ver Yo nunca he fabricado aun No te pongas ahora a fabricar Eso iba a decirte No sabes ni montar un armario te va a poner a fabricar Oye chaval eh Que yo he montado todos los armarios de mi cuarto Me sorprende que no se caiga Me sorprende que no se caiga Ay 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 Hala cuando querais Segundo por favor Vale vale Forjar objeto Crea un tipo de objeto especifico usando la plantilla Un objeto que tiene... Skitter guard... Skitter case Ostia vamos al principio del juego Eh? Vamos al principio del juego Ah pero es la misión final no? Si Pregunta... Es por hacerme ahora mismo algo rapido Hacha pero como me fabrico un arma? Buena No Que no lo eli... Pero no nos has estado... Pero no nos has estado escuchando Mejorar objeto No No mejorar no Fabricar es que la fabricas y te puede salir mejor o peor que el que tienes Que puta mierda es esa? No pues que te puedes... Que hay una franja de... Buah Pues te puede salir un mejor objeto del juego O no Yo... Transmutar polvo Transmutar polvo a una rareza inferior What? Que se eso Ah que mola Este... Este... Esta clase... Cambia a un baculo y hace esto Te haría del culo y... Pam Y... Y este personaje cada vez que... Hostia pues si que me ha tocado el Ya Sabes lo de antes que me moría? Cada vez que... Cuando hacía lo del fuego? Que explotaba? Pues... Ahora este personaje hace esto mira Verás Hago la F y hace esto Y revienta sin que me haga daño Ajá ¿Para nosotros si? No No Vosotros no nos hagan bien aquí Josema Corre ya Que quieres? Que venga Vamos ¿Qué? ¿Qué le va a caer que te confieras a mi? La confierta es un costoso de modificarlo No vas a gastar suficiente dinero para ganarlo No tienes Pero no es lo que me piensan, los huesos Pero lo que te gritas ¿Lo gritas? Me farias que te digas que estás un slave Para tu culpa más que el反ismo Tú tienes que tener Pero solo un pico y con un grande ما Ah, que ya no quedan más Por aquí debía haber Ahí había una Seguro que hay más en la zona de entrenamiento Corre Seguramente Anda Josema, ya se acabó Tu tiempo, has tenido el mismo tiempo que nosotros No puede ser que yo haya tardado menos que tú Va Ya, ya, si he acabado No se le puede empujar Va ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora es cuando morimos ¿A quién hay que matar? Buena pregunta El que muera de esta parte Muere en el lore del juego, ¿no? A ver, tú en la anterior te has caído por un barranco Estoy bastante tranquilo Ya, pero Pero la que vale es esta, ¿no? La anterior Aquí no nos vamos a enfrentar a la rata madre, ¿no? A la puta Aún digo No creo Ah, aquí es donde el principio De aquí escapamos en el tutorial, ¿no? Sí Ah, qué buen lore ¿Y por qué estamos aquí? No me acuerdo Pero, ¿de verdad tú te has enterado de algo? No Pues ya está Estamos encerrados Porque en el Warhammer Bementite 1 Eh, hacíamos lo mismo No, no No es por aquí, ¿verdad? No, parece que no Oh, sí José más alta Sí, parece que sí Es por ahí José más alta Sí, sí, es por ahí, chicos Es por ahí Ah, un tomo Ah Hostia, qué suerte Joder Eh Me cago en la puta Que me he equivocado Ay, mierda Vale, ya Ha perdido Ay, pero ha perdido el tomo No está aquí O sea, lo hemos perdido para siempre No, tranquilo Después me aparecerá A ver, no sé por dónde es Quizá Quizá no tendríamos que haberle dado el tomo Antes de gastarle la broma, ¿no? Mierda Vaya, mía Pero, tío Mejor caerse aquí Que cuando estamos con una gata ogro, ¿sabes? Ojalá os caigáis Y os muráis los dos Pero, ¿qué? José más, ¿ha muerto? De verdad Sí Después vuelve, tranquilo Después vuelve Mira, ya está Liberad Allá abajo Hay que ir hasta ahí abajo Chicos Estoy atado Pues no está lejos Oye Oye Y si reiniciamos la misión Está abajo La cosa es que Tenemos que descubrir Por dónde se baja Ya, ya, ya Aquí hay Esperando un rescate Sí, sí Pero es que no sabemos cómo bajar Salta, salta, José Salta, que fudes ¿Eso es un ascensor? ¿Eso es un ascensor? ¿El qué? Ah, esto de aquí Ay, Dios Qué fantasía Qué guapo Chicos Se me ocurren muchas formas De no liberar a Josema Yo la haría Primero Porque Es un boss Y es un Un puta Ay, qué Cómo se Se ha cortado Es porque es un erano Que hace daño Está en número uno Y Como carnaza Puede valer Pero Como carnaza Estoy cerca de ahí Creo, ¿no? No, que va Madre mía Las ratas Si me liberáis Os ayudo Bu, está lejos Lo creas o no Está bastante más lejos De lo que crees ¿Sí? Sí, sí Puede parecer Ah, no Estás ahí Puede parecer que no Porque el logo Se hace grande Pero estás bastante Más lejos De lo que crees Que estoy aquí Que no Estás ahí Estás lejos Pues estoy debajo Tuya, maricón Ahora sí Ahora estamos A ver Pues Jupi Tía, José Cómo mola Cómo mola tú eso, ¿no? A ver Eres un demonio De la ver No, algo Soy una Pero si ni siquiera Liberar de dónde Si ni siquiera Estaba encerrado Estaba atado Será pan Será pan Olo Activa la Bueno, yo lo activo Esto seguramente Debo dar mucho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el portal Pero Pero ¿Cómo pueden ser ingenieras Las ratas? Adiós Es que a ver Es que La piedra bruja Eres ingeniero Tú No me sorprende Que las ratas Que las ratas puedan llegar No, es un daño Ah, que hay que entrar ahí ¿Qué dices? Hostia, maravilla Hay que entrar No te preocupes Esto quiero verlo yo Hostia, ¿a dónde vamos a ir? Espérate, voy a saltar hacia el portal A ver qué pasa Ángel, mírame Sí, sí Te estoy mirando ¿A dónde vamos a ir? Una mierda, cabrón Te estoy mirando Ojalá vayamos a plan A la luna No puedo saltar ¿Te imaginas? Bueno, a la luna no se puede ir Ya no hay luna Pues Muy parecido todo, creo yo ¿Hola? Aquí Creo que el dinero de hacer el juego más largo Se lo dejaron en esta escena ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos en Noska Es el norte, vamos La de Noruega Me mola Me mola que el Portal Interdimensional De la rata Del flujo verde Del poder Mágico Y eterno Nos lleve a A Suecia Sí, pero Es que Aquí es la zona cerca Donde está el caos Vamos Para ti El ejército del caos Hostia Hostia Venir a ver esto Creo que hay poca gente ¿No? Ay Ay, que yo no lo he visto ¿En serio, José? ¿Se es contra esto? Que yo no lo he visto Que yo no lo he visto ¿Dónde, dónde, dónde? Pues en cuanto lo veas Que yo no lo he visto Bueno, pero Pero esto no será gente, ¿no? No, eso no Me refiero Eso será Eso será atrezo No habrá que ir por ahí Ah, no Seguramente será atrezo Pero Más o menos Esa es la gente Que hay por aquí Que no están muertos Estos Que están vivos Hay que activar esto Ah, necesitamos la La planca Vamos por la planca Encuentra el báculo Llave de la skittergate Ah, pero que no es aquí Donde tenemos que ir Sí Pero necesitamos el báculo Vamos a buscarlo Busca del báculo Pero me refiero ¿Quieres agarrarme el báculo? Me refiero Que no se supone Que es aquí Donde nos tenía que llevar El cacharro este Que se ha equivocado ¿Ah, sí? No sé ¿Lo ha dicho? ¿Por qué íbamos a querer irnos? Ah Es que a lo mejor Es un portal Para romper el portal El problema es que romper el portal Del lado Ah O sea, hay que romper el portal Para que No vengan más Dios del caos Por el portal Y salvemos Durante un tiempo Pero Pero no decías Que era el fin del mundo ya Sí Pero están intentando Atrasarlo Pero no hay nada que hacer ¿Sabes? Cuando dices Sí Pero No, están intentando Es que es eso Estos están intentando Parar La invasión En una zona del mundo Y lo están construyendo El problema es que El resto de zonas del mundo Están siendo conquistados Buenas tardes Si a qué lo están haciendo De puta madre Eso que es una verdad Eres un cabrón ¿Lo sabes, Ángel? ¿Por qué? Porque te aferras Ahí cuando el cadáver Está caliente O sea, frío Ya ¿Qué es esto? Está mal que esté frío No, coño Me refiero a Que le estoy dando yo Ahí un matraque Y le llega Ángel Me lo he cargado yo Claro Como debe ser Pero lo mejor Es que cuando lucho Te miro a ti En vez de mirar A los enemigos Para poder quitártelos Me pican Me pican Te lo rascas con el Cabrito Joder, mierda Casi Casi Ahí está Hijo de puta ¿Me la habéis tirado? No Puede ser Hijo puta Lo has encendido Puede ser Aquí todos hemos cometido errores Ángel No te quejes ya Ah, ¿eh? ¡Ah, por ellos! Si alguien lleva un barril Suéltalo Suéltalo Más vital ¿Dónde vas? ¡Oh! Vaya ¡Oh! ¡Dubidu! ¡Quiero ser como tú! ¡Madre! La próxima vez que vea un mono Vas a correr como un cabrón No, le da la de hostia Y eso que decían mis padres Que nos fuéramos al biopark A ver a los gorilas Invito a Marta a ver animales ¿Crees que serán alguna idea? Si hay gente A lo mejor Dice de ir ¿Pero de qué vas? ¡Fuera de mi camino, perros! 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 ¡Uy! Me quivo de botán ¡Fuera! ¡Soy Bardin, cabrones! ¿Quieres que ir? ¿Bardin? ¿Qué es el nombre delerón? ¡Bardin el machacador! Eso esto lo has inventado ¿Bardin? ¿No? ¡Bajad, bajad, bajad, bajad! No sé que habilidad tengo, que me sube la habilidad enseguida. ¡Uff! Se va a zorra. No, eso no es ninguna habilidad. Eso es que a tu personaje le suben bien rápido. Pues eso, lo que yo he dicho. Que barbaridad lo del mangual, ¿no? Tú vas y lo limpias con... No, el mangual es una maravilla. Por eso me he fabricado un mangual con... tal. ¡Oh! Vaya. Algo va a pasar aquí. Sí, ¿por qué? Pero tiene tinta de voz. ¡No! Ya lo tengo, vámonos. Me he equivocado de por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora va a aparecer. ¿Te imaginas que lo hemos matado ya? Era esa rata. No os preocupéis, chicos. Tengo... ¡Me cago en Dios! ¡Uy! ¡Qué cabecita! ¡Hasta luego, Mario Carmen! ¡Ah! A ver si van a ser... ¡Oye! Porque solo viene a por mí. ¡No te preocupes, Ángel! ¡Haz de carnaza! ¡Tranquilo! No pasa nada. Tú eres el carry. El sol tiene pinta de que va a flotar. ¡Oh! ¡Eh! Pues sí, ni de razones. Ha sido muy cutre eso, eh. Ha sido muy cutre, hay que decir la verdad. Pero... Bueno, pero... ¡Madre mía! Guardián... ¡Esto no es el boss! Guardián bendito de mis cojones morenos. Ha sido muy cutre eso. A lo mejor esto no es el boss. Chicos, las pociones muy buenas. ¿Por qué se escucha detrás las gárgaras? ¿Por qué se escucha detrás las gárgaras? Tenemos... Tenemos el báculo, ¿no? ¡Mijos! Ahí saltando... Si saltas, te pegan menos. ¡Hala! ¡Tararar! ¡Ya ha pasado! Oye, pues yo lo he intentado. De ahí todo el juego. ¡Tararán! Vaya, me he bebido un chupitazo enseguida Yo creo que es por aquí, ¿no? ¡Uh! ¡Cuánta gente hay aquí! Ahí, ahí, ahí es donde quiero ir yo No te estamos dejando nada ¿Por qué no? Por ahí, por ahí Por aquí, ¿no? Toma, cabrón ¿No es por aquí? Sí, sí, es por ahí, es por ahí No, es que estoy dando la vuelta Ya, deja a Josema ¡Que puedo con todos, cabrón! No sé cómo lo voy a hacer, pero mi intención es que te mueras en este lore Y en el de Dying Light también Bueno, no, no se puede ¿Me guardas algún tipo de rencor? No se puede ¡Ah! ¿Qué has hecho? Tiradme por ahí, yo qué sé Vaya Pensaba era por ahí Tenía bastante sentido, no sé No sé, de aparte del barranco ¡Uh! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Que viene la zorra esa! ¿Qué zorra? Si no estamos ahí ya No te sigue nadie Ah, vale Ya está Gracias Es que si te acercabas allá te agarraba, ¿no? ¡Exacto! Chicos, hemos conseguido la palanca Es que me veo a esto y digo, coño, tenemos la palanca ¡La campana! ¡No! Hay que tirarse, ¿no, Ángel? Tú eso no lo viste, lo de la campana, Josema Del Drunk Souls Ah, que es... Ah, no No, es el... Ah, sí, sí, sí Es el único momento bueno del Drunk Souls Ah, que hay que romper esto Para reventar Mira, ratas Ratas, por fin Sí, porque ya como estamos aquí, la zona de ingeniería Claro, las ratas es que son ingenieras Uye por la Skittergaten Eso te iba a decir, que parece un plato de salchichas Buenas, me pone una Skittergaten ¡Chupitazo! Hay que volver al portal, chicos ¿Qué hago? ¡Ide al portal! ¡Yo la retendré! Eso, eso, eso No viene, ¿no? ¿Hola? ¿Chicos? Estoy de camino, no te preocupes, Ángel Tranquilo que estoy bien ¿Dónde estamos? En Skittergate Pero hemos perdido un compañero No, pero es que ¿Veis algo? Yo no veo nada Sigue para adelante Sigue para adelante, gilipollas No puedo Hola, hola No puedo, hola No puedo moverme No puedo moverme Espera, vuelvo a la Skittergate Ah, estaba ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Estaba yendo en dirección contra la Me debió liar Oye, pero... Este parece que es el bot de verdad ¿Cuál es la siguiente misión? Ahora no hay nada, ¿no? Ah, vale El super ratón, ¿no? ¡Ah! Tiene escudo mágico Baja aquí, perro Que te voy con el martillo así Y te lo clavo Baja, baja El ratoncito Pérez ¡Adiós! ¿Qué? Vaya Estaba jodido Ahora sí que... ¡Adiós! Ah, no puedes matar al de arriba, ¿eh? Tienes que matar al de arriba ¡No hay terror! Hay gloria en la muerte en el combate Eso, eso, eso Mentira Tú, tú créete eso ¡Ah! ¡Que viene! ¡Uh! Que ha bajado Skarni Que ha bajado, ha bajado Hostia, este otro es difícil, ¿eh? Te voy a hacer otra historia Chicos, ¿qué va? Espera, 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 espera ¡Pera, espera, espera! ¡No! ¡Mierda! ¡Me explotó! ¡Mierda, se ha subido! ¡Serpiente de casa! ¡No! ¿What? ¿Qué ha ponido eso? ¿What? Por si os lo preguntabais Parece que no puedes bloquear las balas En Sekiro, en Sekiro puedes Todas las desvías ¡Ay, se ha ido! ¡Ey, qué haces! ¡Dale! ¡Que se siga, que siga vivo! ¿Dónde está? En una de las esquinas Le estoy dando yo Se ha ido Le está yendo un lado para otro ¡El que lo mata, eh! ¡El que lo mate, gana! No, no, de eso nada ¡Esto lo mata a la guía! ¡Me cago en tu puta madre, rata! ¡Los cojones! ¡Veo a matar la gente al guía! ¿Ya está? ¡Hay que matarla a distancia, eh! ¿Por qué? Porque cuando te acercas ¡No! ¡He gastado mi poder! ¡Dios! ¡Hasta de aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Baja, mi puta, baja! La ha matado La ha matado Vale ¡Hu-huu! ¡Huye de la plataforma! ¡Tira las ratas! ¡Disparadle a las ratas! ¡Van a estar huyendo! ¡Están cagando! ¡De aquí no huye nadie! ¡Me cago en la hostia! Creo que si huimos Nosotros Por aquí no es chicos Si has quedado justo los palones De una forma muy falsa Ah, vale Ángel, te recordaremos como un héroe Calla, calla, calla Calla, calla Está todo pensado Yo he visto una roca muy cerca de la cabeza De José Está todo pensado ¿Qué vas a hacer, cabrón? No sé, ojalá te pudiera matar Pero es que no se me ocurre de ninguna forma Cuidado con las piedras Y esta piedra es donde ha salido Además el tonto culo este te liberaría El robot Falta jugadores, me cago en la hostia Ángel, ¿no te puedes tirar? Mira las ratas ahí huyendo Adiós, ratas Adiós Joder, eso es muy cruel Los están matando mientras intentan huir Las ratas se pasan la mitad de todos los juegos de Warhammer huyendo ¿Qué? ¿Hola? Hola No, que no sé qué dice Demasiado, demasiado Salid, cabrones, salid El propio juego es mi cagula, hostia Espera, que está bajando la casa ¡Eh! ¡Aaah! ¡Ahora! ¿Ah, es ya el final? Sí ¡Primero, no! Paso ¿Ya? Luego desbloqueado The Frozen North Acto cuarto ¿No hay más actos? Creo que sí, pero... Paga ¡Au! Pero vivo 200 Bueno, ahora lo puedo guardar como... Ojalá te equivoques, José Como juego pasado No, porque no te lo has pasado los actos Según José quedan más Pero eso es DLC Eso no cuenta ¡Ajá! He matado más que tú ¡Cacho mierda! Cabrón, estás ahí a la espera Como un puto buitre Da igual, yo estoy con el doble de bajas Que... ¡Que te calle, mierda! ¡Ay! ¡Qué juego más divertido! Me lo he pasado muy bien ¡Ya estoy! ¡Yo no me vas! Contenido descargado No va a ocurrir Si lo regalan En algún momento También te digo que Siendo esto Viniendo de un Humble Bundle Dendría haber estado La versión completa Pero oye Yo que sé ¿Eh? No le más ¿Josema? Ahí va A que se me ha caído el internet Ahí va ¡Ah! Se me ha caído Bueno pues Ha sido perfecto Aquí termina el vídeo De... De Vermintide Ha sido un juego muy divertido Es bastante pasable No sé Left 4D es 20.000 veces mejor ¡Hala! Un saludo todo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!